El director de la Fiscalía Excepcional del Departamento, Justino Hernández, informó que el presunto cabecilla, Joan Steven Fernández Morales, alias Chucho, desde el lugar de reclusión al parecer lideraba todo el accionar delictivo, como la atención por la comercialización de las gotas psiquiátricas para ser combinadas con los estupefacientes. El coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía del Departamento, aseguró que fueron realizadas 16 dirigencias de allanamiento y 14 órdenes judiciales. Destacó que del área administrativa municipal y departamental es clave proteger a los menores de edad, evitando que sean parte de actividades ilegales. Añadió que en este grupo delincuencial, los adolescentes eran utilizados para la comercialización de los estupefacientes. Los adultos fueron imputados por los delitos de concierto para el inquiragravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, destinación ilícita de bienes inmuebles, tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad en la Comisión de Delitos. Los menores son sometidos a un proceso restaurativo en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.